hola hola chicas lindas bellas hermosas re preciosas como les prometí que querían ver o que les iba a hacer el video de que es lo que anduve comprando para lo del viaje nuestro primer viaje de crucero eso es lo que anduve comprando y se lo voy a mostrar al mismo con lo que nos vamos a preparar como para el hielo personal y para protegernos por los mosquitos del sol y pues para... pues si es así porque lo demás pues es pura ropa y zapatos ok lo primero que tenemos son las memorias de la cámara que pienso tomar pues muchas fotitos porque pues... aquí me encuentro con unas toallitas para desmaquillar que compre dos patatas después dos pastas una para mi y otra para mi esposo después un cepillo para la lavama de dental cepillo dental de dental va 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 como lo vienes una pomadita para si nos pica algún mosquito esto dice que es para que no te maries o algo así y pues una crema para manos y cara los de hilo dental por si se meten las tortillas ahí que nos queremos comer por ahí en México y compre cuatro de estos yo no se me equivoqué pero bueno están muy pequeñitos así es que se van muy malos y esta que es un body wash ay ay como si un body wash pero no entonces un shampoo que ese es para mi junto con este un shampoo y una condicionada los rastrillos tanto para mi como para mi esposo uno para mi nada mas lo hacemos para ahí ok unas Advil por si nos da dolor de cabeza mi desodorante el shampoo que gusta mi esposo o el que le gusta que nunca le gusta cambiar y para limpiarnos los oídos uno para cada uno y este repelente o para que no nos piquen los moscos y estos y estos para espuma para resurarse ay se me huela otro mas que son muy pequeñitos y este para mi y este de neutrogena protector solar y pues bueno y esta es una cremita nada mas que tengo ahí que compre ya hace tiempo pero me la quiero llevar y pues otro que es para mi otro repelente otro para los mosquitos un estropajo con mi color favorito ay 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 me caigo y este botecito que lo compre solo porque yo pensaba comprar puros botecitos de estos para rellenarlos del shampoo de la crema de el body wash también pensaba rellenarlo y lo compre para calarlo a ver que si salía el producto o no pero después me animé a comprar todo así ya listo y pues mejor y así no compraba tanto bote de esto y estarlo llenando y también esto que es para la diarrea por si la comida que nos vamos a comer allá uh uh y nos suelta la panza pues bueno y esta es mi mochila que voy a estar cargando con las cámaras y un cambio de ropa y este es el antibacterial sí para limpiar las manos sí antibacterial y aquí llevo el selfie stick que ya lo programé al teléfono esta es una bandita para no enfermarnos supuestamente que yo no sé ni cómo se usa pero en el nombre sea de dios que las sepamos usar y es esta y también aquí traigo eh el cargador de las pilas de mi cámara aquí están las pilas que llevo dos y la que trae la cámara pues serían tres em que más tengo por acá oh este es el control para tomarnos las fotos con el selfie stick y por acá uy bueno después lo hago que se hace largo el video otro desinfectante otro para las manos otra pulsera y un labial o por si se resecan mucho los labios entonces eso va ahí uy no abrí uy se va a hacer largo esta cosa no sé por qué no lo abrí antes pero bueno aquí todavía no pongo nada está vacío pero acá tengo mi cámara el lente más grande que tengo y esta es la cámara con la que se van a tomar pues las fotitos y también tengo aquí la cosmetiquera que yo compré pero les voy a confesar algo esto no es de mujer esto es de hombre lo encontré en el área de los hombres pero a mí me gustó por el color por el color y lo que llevo aquí es una paletita que me ha gustado mucho que es de Maybelline es pues para mí es de uso diario no tiene nada de interesante es una paleta de nudes de colores nudes me gusta y este perfumito que es un tea es dice que es de Green Tea y a mí me gusta mucho es muy fresco para mí y este de Bora Bora que es mi perfume entre los más que me gusta como huele no es mi favorito pero me gusta como huele y el perfume de mi esposo este me encanta como huele que esta me lo quiero poner yo y un aceitito para el pelo que no me pienso peinar para nada pero hay para que no se haga un freeze tremendo deja ver si puedo echar la cámara para adentro y un enchinador de cejas una máscara de esta es otra de de quién es covergirl y por acá tengo unos labiales de Jordana el gel ese para la ceja de la marca Elf ay que más traigo que más traigo aquí ah un espejito y este para hacerme la ceja o para ponerme un poco pero no sé para qué pero ahí va y bueno el rimen y este para las uñas y que más anda por aquí creo que sería todo ay 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 si sería todo es todo lo que tengo y no sé si por ahí de repente o acá traigo algo más y dos este rubores o o para el glove y como rubores hombre pero si tienen un un poquito de brillo es de esta marca de no sé ni cómo se dice formula precision formula whatever como se diga entonces es lo único que llevo y uy me caigo y es todo lo que estoy preparando si de repente he hecho algo más sería algo extra que vendría siendo como desodorante de mi esposo y también esta pues para protegernos del sol y llevo otra ahí está esta otra y pues me encantan porque casi no pesa nada y esa es la que llevo así es que es todo chicas lindas bellas hermosas re preciosas así es que las veo después saluditos